Música Miles de personas se reunieron en la explanada del Santuario Nacional de Maipú luego de recorrer la comuna con la tradicional festividad de Quasimodo en la que llevan el cuerpo de Cristo hasta los hogares de aquellos enfermos que no pueden acceder a él por sus propios medios. El edil de la comuna participó desde muy temprano en la actividad de la que dijo sentirse honrado de acompañar. Una experiencia inolvidable, hermosa, de ver la comuna desde otra perspectiva en los barrios, los vecinos esperando que pasara Quasimodo así que junto al padre Francisco Azañe fue una muy bonita experiencia. A su vez y mientras esperaba recibir a los cuasimodistas se desarrolló a las afueras del templo una muestra folclórica que la delegación argentina del Colegio Unido de Águilas preparó para la ocasión. Finalizada dicha presentación, autoridades de ambos países intercambiaron presentes. El ver a la Virgen y estar acompañada con bandera chilena y en uno de los extremos la bandera argentina me llena de orgullo. Bueno, los pueblos están mucho más unidos a veces que por los tratados que por las costumbres. Ellos tienen igual que nosotros mucha riqueza muy grande de costumbres humanas, religiosas y también artísticas y folclores. Entonces creo que ellos hayan vivido esta experiencia y nosotros a ver, por lo menos los que estábamos aquí a haber vivido eso fue una cosa muy bonita que nos tira a todos para arriba, que nos realza, que nos alienta. La jornada terminó con una alta convocatoria y los maipusinos orgullosos de ser parte de sus tradiciones.